Yeah, God Tide, el auténtico, con Carlitos Rossi, baby Aún guardo las fotos, testigo de lo que nosotros Pudimos tener y perdimos, por estar pendiente a otros, amiga Ahora me ves con ella, no te veo con él Y no sabemos cómo actuar, solo sabemos bien Que me corresponde tu amor, que aún estando con él tú te sientes sola No le mientas más, por favor, tú me dices, yo le digo, le decimos hoy Que me corresponde tu amor, que aún estando con él te sientes sola No le mientas más, por favor, tú me dices, yo le digo, le decimos hoy Que me corresponde tu amor, que aún estando con él tú te sientes sola No le mientas más, por favor, tú me dices, yo le digo, le decimos hoy Es lamentable, terminamos de amigo, pero los dos sabemos que no haya testigo Inevitable tú, mi peor castigo, aunque duermas con él yo sé que sueñas conmigo Como yo le doy castigo, sé que le gusta, porque al frente mío lo llama y hasta lo insulta Cuando cae el tiempo vuelve y se disculpa, dice que mis panas solo tienen la culpa Por ti yo todo lo dejo, si volvemos a empezar Conmigo te va lejos, solo acéptalo ya Por ti yo todo lo dejo, si volvemos a empezar Conmigo te va lejos, solo acéptalo ya Ahora me ves con ella, y yo te veo con él Y no sabemos cómo actuar, si no sabemos bien Que me corresponde tu amor, que aún estando con él tú te sientes sola No le mientas más, por favor, tú me dices, yo le digo, le decimos hoy Y eso que aparenta, son las pintas de cenicienta Pero conmigo es que experimenta, quiere portarse bien, bien Pero lo prohibido la tienta, si no me ve no está contenta No disimula a sus amigas, le dicen, contrólate Tú no andas sola, estás celosa, se te ve Porque ya no hablas caro, ya se hubo, cuéntale Que no hay nada como el trece, su tiempo ya se fue Última ahora sin miedo a lo que comenten, a lo que suceda La verdad es como la moneda Dime tú con qué te quedas, si te quedas con él y que solita te memoras Ahora me ves con ella, y yo te veo con él Y no sabemos cómo actuar, pues sabemos bien Que me corresponde tu amor, que aún estando con él tú te sientes sola No le mientas más, por favor, tú le dices, yo le digo, le decimos hoy Yo estoy el auténtico Carlito Rossi Carlito Rossi Carlito Rossi Carlito Rossi Carlito Rossi Carlito Rossi